Ahora si tus eventos serán inolvidables Prepárate a disfrutar con Oscar Joy Eventos La mejor producción para tus fiestas temáticas Show de Hora Happy con coreografías DJ en vivo, luces y sonido profesional Para tus 15 años, matrimonios, animación para fiestas infantiles y mucho más Oscar Joy Eventos de Cristianos para Cristianos Contáctanos al WhatsApp 312-812-0111 312-812-0111